El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa, pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas por no contar con un ascensor en su comunidad. En Grupo Geonor somos especialistas en la instalación de ascensores con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones, porque ahora más que nunca y siempre puedes confiar en los profesionales de Grupo Geonor. Gracias por ver el video. La conquista de los pies fríos, mira invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Cambia su bañera por una magnífica ducha en una mañana y sin incómodas obras. Ducha ya, expertos en hacerte la vida más fácil. Para todos los clientes con Deco Euskaltel en casa, canales infantiles y de cine en abierto. Y si lamentablemente estás en un hospital, tienes acceso gratuito a la Tele Total de Euskaltel. Centros auditivos Audio Group, profesionales amables y cercanos, que te realizarán un test de audición gratuito. Te ofrecen la solución auditiva que mejor se adapte a tus necesidades, siempre con calidad y al mejor precio del mercado. Sin costes de financiación y con un segundo audífono de regalo. Ah, y recuerda, muy importante, puedes probar tus audífonos durante 30 días sin compromiso alguno. Además, tus audífonos pueden salirte completamente gratis. Si tu televisión se encuentra con la pantalla en negro desde hace unos días, es porque el segundo dividendo digital ya está aquí. Pero que no cunda el pánico. Aún estás a tiempo de contratar la adaptación de tu antena con Grupo AV Sistemas y beneficiate de la subvención. Vuelve a disfrutar de la televisión. Más de 3.000 comunidades de vecinos ya confían en Grupo AV Sistemas. Más de 3.000 comunidades de vecinos ya confían en Grupo AVS. ¿Cómo está? No guía Torri a esta jornada que celebramos hoy día 1 de mayo, un día de fiesta para algunos, pero en el Atleti, por lo visto, no ha habido fiesta. Ha sido una jornada muy, muy, muy intensa. Y esto lo vamos a anticipar para que todos nuestros telespectadores estén tranquilos. Jornada intensísima en la institución, a la una comenzaba una reunión telemática con la Junta Directiva como consecuencia de la decisión que adoptó ayer la Unión de Asociaciones Europeas del Fútbol. Es decir, la UEFA, hablando claramente, tras la decisión que toma ayer la UEFA, la Unión de Asociaciones Europeas del Fútbol, de tratar de incluir un club europeo como consecuencia de la clasificación que ocupe la tabla de primera división. Es decir, descartar, premiar al semifinalista o finalista de la UEFA, que podía ser Atleti o Real Sociedad, el Atleti, como digo, se ha reunido de forma telemática su Junta Directiva para tomar una decisión al respecto. Nota que vamos a leer en los próximos minutos, todos saben que todo apuntaba a que la idea de la Federación Española de Fútbol, en este caso, iba a ser clara. Dejábamos de disputar la final de la Copa para posponerla para el próximo año y la idea de la Federación, lo que presenta la UEFA, la Federación Española, con Luz Rubiales a la cabeza, es que el Atleti, como en el peor de los casos, semifinalista de Copa o finalista de Copa, subcampeón en el peor de los casos, accediese directamente a la plaza europea, dejando fuera al actual séptimo clasificado de Liga. Esa era la idea de la Federación Española de Fútbol, premiar al Atleti como consecuencia del esfuerzo de haber llegado en la final de Copa y descartar la séptima plaza de primera división para esa plaza europea. La UEFA dice que esto no vale, que tendría que jugarse, antes de final de temporada, la final de la Copa. ¿Qué ocurre? Que el Atleti, el Atleti, porque la Real de un momento no se ha pronunciado, quiere jugar esa final sí o sí con público. Y esto entorpece, paraliza, la decisión de UEFA. Y ante esto, la UEFA decide o se juega esa final de Copa antes de que finalice la temporada, que sería de todas, todas a puerta cerrada, o sería el séptimo clasificado quien se vaya a Europa. Hoy hemos hecho encuestas a través de redes sociales en esta casa preguntando a los aficionados. ¿Qué prefiere usted? ¿Final con público y posibilidad de que no haya UEFA? No. Posibilidad no. ¿No habría UEFA? Porque, evidentemente, estaríamos hablando de que el partido de esa final de Copa se jugaría ya empezada la competición europea. O sea, con público, sin UEFA, sin público, con opción europea. Bueno, pues, tengo que decir, y a los datos me remito, ya lo están viendo, que los datos nos hablan de un 78% de los ahora más de 1.300 aficionados que han participado dicen que quieren final de Copa el próximo año con público con público, pero sin UEFA. ¿Quieren la final de la Copa del Rey en Sevilla con público? ¿Y qué más nos da la UEFA? Esto es bilbainada en toda regla. ¿Qué quieren que les diga? Pero ahí está el dato. 1.200 aproximadamente aficionados han participado en esta encuesta que la acaban de ver en pantalla. Y el 78% de esa masa social de aficionados ha decidido, por lo menos aquí en Televiloao, que hay que jugar la final con público. Que nos importa, hombre, la UEFA y el dinero que pueda traer la UEFA. No me digan, de nuevo están viendo la imagen de lo que está dando de sí esta encuesta, no me digan que no es una bilbainada en toda regla. Aquellos que quieran participar todavía quedan muchas horas para hacerlo a través de nuestro Twitter y votar y darnos su opinión al respecto. La verdad que esto es un lío. Esto es un lío sobre todo porque esto del fútbol de un día a otro cambia de una forma exagerada. Hasta hace poco contábamos con el apoyo, en este caso, de la Federación Española de Fútbol, en la que decía que si la final se celebrase el próximo año, no hay problema. El Atleti iría a Europa como consecuencia de su trayectoria en la Copa del Rey y que el séptimo se quedaría sin UEFA. Bueno, pues todo cambia. Llega la Unión de Asociación Europea del Fútbol, UEFA, y dice que de esto nada, señor Rubiales. O juegan la final antes de que fendice la temporada, que sería sin público, o va al séptimo. Así de claro. ¿Qué ha dicho el Atleti? Comunicado. Les leo textualmente. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol comunicó ayer a las federaciones de fútbol europeas que si no se pueden finalizar las competiciones domésticas pendientes, se dará prioridad a los méritos deportivos de los clubes suplentes en las ligas profesionales frente a los clubes finalistas de las diferentes copas nacionales a la hora de terminar la lista de acceso a la próxima edición de la Eurobleague. En castellano, puro y duro. Que si no se juega la final, quien va a Europa es el séptimo. Que podría ser el Atleti, coño. Pero de momento el Atleti no está en la séptima plaza. ¿Posibilidades? Podría ser. Pero de momento, insisto, no está. Y si todo esto finaliza como hasta ahora, como ha podido pasar en Francia, no sería el Atleti el candidato a jugar Europa la próxima temporada. También hay muchas dudas. ¿De qué forma se va a jugar en Europa en septiembre? Porque la situación de la pandemia, de las consecuencias, es la que es. Tránsito aéreo cero. Incluso muchos países no permiten la llegada absolutamente de nadie. Pero, repito, nota del Atleti. ¿Qué supone? Que el máximo organismo continental del fútbol descarta la opción planteada por la Federación Española. Leo textualmente la nota ofrecida por el club. Y que en el caso de que no finalizasen las competiciones y de que uno de los dos finalistas de Copa ya tuviese billete europeo, el otro finalista, en este caso, no participaría. Lo que dice la UEFA. No participaría. El Atleti no participaría si ahora mismo no se juega esa final. No sabemos quién es el ganador de la final. El Atleti no tendría acceso, como dijo la Federación, hace unas semanas. El Atleti muestra su más profundo desacuerdo con una decisión que otorga mayor valor a los méritos de un séptimo clasificado de la Liga, al que todavía le faltan 11 partidos de sus 38 jornadas frente a los méritos de los finalistas de una competición en la que se han implicado, nada más y nada menos, que 125 equipos de todas las categorías del fútbol y que solo resta por disputar un último partido, que es el de la final. Debe aplicarse, según el Atleti, el criterio de asignar una plaza para la europea, para la Euroblea, al finalista de Copa que no accede a través de la competición liguera. El Atleti, por lo tanto, y leo ya y resumo este último comunicado recientemente publicado en redes, el Atleti no comparte ni comprende que se prive a una competición con tanto prestigio como es la Copa con la posibilidad de asignar una plaza europea, cuando siempre ha sido así. Con esta decisión se excluye de la posibilidad de acceder a la fase de grupos de Euroblea a un finalista y a un potencial campeón de Copa. Esto es un poco bilba y nada. Siempre hemos defendido nuestros derechos con máximo rigor y honestidad y en este sentido seguiremos trabajando en la defensa de los criterios que entendemos son justos. Resumimos. UEFA dice que el Atleti no sería equipo europeo si la final de Copa no se celebra y si no la gana. que esa es otra. Por lo tanto, el Atleti sería equipo europeo la próxima temporada siempre y cuando quede en la séptima plaza que será difícil o siempre y cuando gane la final de la Copa del Rey. Si esa final no se celebrase atención quien iría a la UEFA sería el séptimo clasificado. Que es difícil que sea el Atleti porque ahora mismo no se encuentra muy cerca como digo de esa plaza de la Liga de Primera División. Esto es lo que marca la UEFA este es el comunicado que dicta el Atleti está enfadado molesto una reunión de unas cuantas horas de forma telemática con toda la Junta Directiva y tras la reunión han querido mostrar su desacuerdo más absoluto con la UEFA con una nota que han remitido y que han publicado en su página web. Esta es la historia repito historia para no dormir que cambia día tras día. No piensen que esto va a ser el final. Probablemente mañana tengamos otra nueva noticia Luis Rubiales presidente de la Federación mañana a lo mejor nos cuenta otra cosa distinta pero esto no hay manera de cogerlo ni con papel de fumar. Tremendo. En Francia se suspende la Liga. En Inglaterra la Premier anuncia hoy que van a jugar la Liga. En Italia están con dudas y en España Javier Tebas presidente de la Liga de Fútbol Profesional dice que los franceses se han equivocado. El martes comienzan los entrenamientos de momento sin test y esta es la situación hasta ahora. ¿Y qué dice la afición? ¿Qué dice el público de San Manés? ¿Qué dice la gente del Athletic? que quieren final pero con público en Sevilla y que nos importa un bledo no estar en Europa la próxima temporada. Eso es lo que dice claramente en la encuesta que está realizando esta casa el aficionado del Athletic. Con claridad con rotundidad y con toque de bilvainismo. Díganme qué equipo de primera división tomaría una decisión así. Es decir prevalecer priorizar que haya público en la final de Copa a tener plaza europea. Es decir a perder un dineral de ingresos que supone estar la próxima temporada en la UEFA. La historia como digo para no dormir déjenme que hagamos una pausa y volvamos en 20 segundos y seguimos valorando esta historia que tiene un final de momento a día de hoy un poco complicado. El COVID-19 nos ha obligado a quedarnos en casa pero por desgracia hay muchas personas que llevan años confinadas por no contar con un ascensor en su comunidad. En Grupo Geonor somos especialistas en la instalación de ascensores con pagos flexibles y asesoramiento sobre subvenciones porque ahora más que nunca y siempre puedes confiar en los profesionales de Grupo Geonor. Bueno, pues seguimos en directo muy importante porque aquí hay que pensar qué dice la Real Sociedad el Atleti ha tenido esa reunión telemática que hemos anunciado hoy a mediodía una reunión complicada compleja con toda la Junta Directiva en la que han redactado esta nota que les hemos leído textualmente en la que no están de acuerdo con la decisión tomada por la UEFA pero lo que es claro lo que es evidente es que Luis Rubiales ante esto poco puede hacer en definitiva quien manda es UEFA quien determina las normas para jugar en su competición es UEFA y por lo tanto por mucho que Luis Rubiales se empeñe que se ha empeñado el final de esta historia no es otra que al final si la final no se juega el séptimo clasificado sería el equipo europeo me van entendiendo creo que soy bastante clarito a la hora de explicar la situación también soy bastante claro a la hora de desvelar lo que piensan los aficionados casi un 80% de la encuesta de mil y pico personas que no son 4 ni 3 son muchos más nos dicen que no que quieren final que quieren ir a Sevilla que quieren ir a la cartuja que quieren público en el campo que les da igual la UEFA esto es lo que dice la afición del Athletic alguien podría pensar no el Athletic seguramente dirá bueno pues hay que jugar se juega pues no preferimos perder dinero pero gozar de una ocasión única de estar en un estadio con miles y miles de aficionados vascos jugándonos una competición en la que hemos sido héroes en muchas ocasiones y una competición que traerá como consecuencia muy probablemente en un tanto por ciento elevadísimo un paseo por la ría claro hay muchos matices en toda esta historia si finalmente la final de copa se juega en agosto o a finales de julio que es lo que quiere la UEFA no tengo ninguna duda que no va a haber gabarra o lo que se parezca o chindito porque para esa época aunque habrá desaparecido el estado de alarma el gobierno no va a permitir de ninguna de las maneras que más de un millón de aficionados se pongan ambos lados de la ría que hay muchos matices en toda esta película muchos el principal es que los aficionados no quieren por nada del mundo una final de copa sin público pero claro no somos nadie aquí en esta película somos los últimos porque quien manda es UEFA como bien me ha apuntado un amigo ahora por mensaje porque evidentemente Luis Rubiales aunque ha tenido una intención excepcional de tratar de solucionar este asunto poco va a poder hacer y porque si la real sociedad y ahí voy decide que se juega la final se tiene que jugar quédense con eso si el conjunto Churyurdin presidido por Joaquin Aperribay dice que hay que jugar se juega y da igual lo que diga el atleti y lo que diga Rubiales y ya esta semana fíjense lo que les digo bastantes aficionados y periodistas conocidos y de prestigios del conjunto Churyurdin han tirado pildoritas hablando de una final sin público hay que tener en cuenta que la real tiene un equipo ahora competitivo lo he dicho en muchas ocasiones muy competitivo pero claro si el Madrid por ejemplo con esta crisis económica decide llevarse a Odega en la final o supuesta final del próximo año van a perder un centrocampista como la copa de un pino todo es complejo ahí me parece esta nota del atleti me parece acertada propicia para la situación pero insisto muy poco podemos hacer los region blancos por resolver favorablemente esta historia muy poquito manda UEFA Rubiales a sus órdenes de la UEFA y luego llega la real y dice quiere jugar el partido de momento la real no ha dicho nada a mi me llegan input del otro lado de la autopista y me dicen que quiere jugar ya complejo complejo no muy complejo Francia suspendida la liga la Premier se juega dicho hoy noticia de última hora en Italia dicen que sea el gobierno que decida aquí Tebas y Rubiales tienen parece ser el beneplácito del Consejo Superior de Deportes muy complejo y con esto termino los debilados son muy debilados queremos final con público en Sevilla y decimos eso de que le den a la UEFA atrevido económicamente muy atrevido que en una situación de crisis como la que vamos a estar y que sin embargo los aficionados del Atlético digan que no ellos quieren público que que más da que no vamos a la UEFA que no pasa nada ponemos el dinero a escocos tremendo vamos a quedarnos esta noche con una magnífica un magnífico resumen de lo que pudimos escuchar al director deportivo el pasado lunes Rafael Corta pero antes vamos también a anunciarles que tendremos el lunes aunque algunos que nos siguen ya por redes lo saben a los que no nos siguen por redes que son miles y miles de personas les diremos que el lunes a las 10 en punto de la noche tendremos a Joaquín Caparrós Atleti sale como nadie y socio del Atleti John Pérez Alonso Bolo Atleti sale como nadie y socio del Atleti y por último al gran Kerman Lejarrada plantel de lujo para el lunes a las 10 de la noche tres Atleti sales que no tienen ningún problema en asomarse a la ventana de Telebilbao que no les da ningún tipo de urticaria y que entienden que donde hay que hablar es en Bilbao y no en Madrid arrancamos si necesitas reformar tu cocina baño choco restaurante o establecimiento en general confía en materiales de construcción Buenavista todo lo que te puedes imaginar y mucho más en una exposición de 1800 metros cuadrados con la más extensa oferta en todo tipo de azulejos mamparas cabinas de hidromasaje columnas de ducha muebles de baño y todo tipo de accesorios en general además contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería Clínica Bilbao más de 25 años contigo más de 60.000 clientes ya confían en nosotros Clínica Bilbao de total confianza Bueno pues tengo al hombre más deseado del mundo Rafael Corta buenas noches ¿cómo estás? Buenas noches ¿cómo suena eso? Pues sí, sí no sé ha sonado raro la verdad pero vamos no creo yo que sea demasiado deseado por cierto hoy es el primer día después de empezamos el confinamiento me pongo camisa y jersey y es porque me ha mandado un whatsapp y me ha dicho que me iba a ver como le echo de menos digo me voy a cicalar un poquito que me paso el día en sudadera para que veas o sea que has estado bueno yo creo que como todo el mundo todo el mundo estamos buscando la ropa más cómoda para estar tantos horas en casa un poquito un poquito de chandalismo que nunca viene mal bueno primero ¿cómo estás? bien bueno estoy bien mi familia está bien trabajando como si estuviera en el Zama yo creo que incluso estoy hablando más estos días que si estuviera en mi despacho en el Zama con mucho trabajo la verdad y bueno con esa incertidumbre que tenemos que tenemos todos que tienen los jugadores que tiene la afición igual estoy igual que los demás me llegan las mismas noticias que a los demás bueno ¿es duro estar en casa o eres un privilegiado? bueno a ver yo soy bastante hogareño con lo cual no me cuesta nada estar en casa tengo las herramientas que necesito que es el ordenador del club donde tengo las herramientas donde puedo ver fútbol de cualquier división de cualquier parte del mundo tengo la base de datos del Zama con lo cual puedo ver todos los partidos de nuestros equipos de críos con lo cual estoy todo el día viendo fútbol todo el día con videollamadas incluso ahora que me estás entrevistando me siguen entrando cosas del club bueno no, no no estoy mal la verdad es que no lo llevo mal pero quizás es por eso porque yo soy bastante de estar en casa ¿te ha tocado solo con la chavalería? bueno casi mitad y mitad sí vienen a mi casa unos días y esos días la verdad es que los agradezco porque estar solo todo el día también es es un poco aburrido no hablar con nadie días que no hablas con nadie porque ya con los whatsapps hay veces que no haces ni llamadas porque ya he llamado a toda la agenda ya tengo a todos controlados pero pero sí sí mis hijos hay una parte de la semana que están conmigo sí ¿y tu otra media naranja que se llama Oscar? con ese que haces hablas pues mi media naranja para que veas ayer nos vimos por primera vez en la cola de la panadería de Verango a un metro y medio de distancia y cuando nos vimos claro nos quedamos así como diciendo ¿qué hacemos? nos damos un beso un abrazo brother ¿qué hace mucho que no te veo? y es curioso cómo cómo nos está alterando los hábitos y la forma de de cómo tener interlocución con los demás hasta con tu hermano ¿no? que lleva siempre un mes estábamos como mirando alrededor y oye si nos damos un abrazo igual alguien nos dice algo bueno sí pero bueno él está bien con su mujer con su hija bien todo bien ¿cómo va a cambiarnos esto verdad Rafa? bueno yo yo creo que espero que nos cambie de verdad pero tengo tengo muchas dudas de que vayamos a cambiar nuestros comportamientos nuestra manera de pensar yo creo que esto va a ser transitorio yo creo que gracias a la labor de de un montón de científicos de médicos de epidemiólogos de virólogos de todo que están intentando buscar la vacuna lo antes posible todo esto se acabará y volveremos a lo de siempre ¿no? a nuestros a nuestras rutinas de antes no sé si aprenderemos algo parece que la naturaleza nos está enseñando algo que parece que todo está cambiando y y deberíamos tomar en cuenta ¿no? lo que es el tener un un parón de de un mes porque como decía Epe Mujica el expresidente de Uruguay al cual admiro mucho el mundo no es nuestro la verdad y se ha demostrado y cuando cuando te metes a la cama Rafa ¿duermes bien? ¿consigues dormirte? ¿le das vueltas a las cosas? a ver eh sí sí pero no porque entiendo que el mundo del fútbol arrastra mucha gente mucha gente no solo los jugadores las familias los trabajadores las aficiones eh los comercios los pequeños comercios que viven también alrededor del del fútbol y mucha gente que lo está pasando obviamente mucha más gente fuera de todo este entorno que estoy hablando pero siempre se me va a la memoria los 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 más cercanos a nuestro a nuestro entorno futbolístico y evidentemente sé que hay mucha mucha intranquilidad y eso a veces pues no 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 te deja no te deja dormir bien evidentemente porque tienes que pensar en ellos desde luego sí que es verdad que hay gente que no sabe realmente los números no solamente ya el dinero que mueva el fútbol ¿no? siempre nos quedamos con la imagen de que hay un jugador que cobra 50 40 millones de euros que hay otro que juega que cobra 30 que hay un fichaje que cuesta 90 ¿no? pero quizás nos olvidamos de la otra parte ¿no? que hay ahí me lo mandaban esta tarde un dato espectacular hay 157 mil personas que viven directamente de la industria del fútbol ¿no? que eso es muy importante muchas familias ¿no? muchas familias muchas familias yo creo que a ver no tengo la cifra exacta ¿no? de la gente que puede mover el fútbol y los que están un poco de alguna manera enlazados con el fútbol ¿no? que igual no tienen nada que ver con el fútbol en sí pero pero sí creo que es mucha gente y creo que es mucha gente además que necesita necesita estímulos ¿no? y y el fútbol y el resto de deportes también como no podía ser de otra manera yo creo que daría algo de de felicidad también a la gente no tengo duda ¿esta historia ha convertido ha dejado ha dejado que los jugadores sean héroes para convertir a los sanitarios en héroes? bueno yo creo que yo creo que los futbolistas nunca hemos sido héroes yo creo que eh los héroes eh son otras personas otra gente que hace otras cosas ¿no? nosotros es verdad que podemos dar eh felicidad pasión emoción pero pero lo que estamos viendo en estos días que hacen los que están en primera línea de guerra esos sí son héroes son héroes de verdad ¿no? y bueno por eso salimos todas las tardes a las ocho a para aplaudirles para agradecerles y para seguir dándoles ánimo para que sigan salvando vidas ¿no? y creo que esos sí que son héroes de verdad ahora has conocido a los vecinos por la ventana por la terraza por el balcón ¿no? bueno los vecinos somos pocos vecinos en mi portal y y sí tenemos buen trato entre todos y la verdad es que eh hay una buena comunión en entre todos y un día uno pone música el otro hace unas gildas el otro te invita eh desde abajo desde una terraza a otra a una cerveza ¿no? bien la verdad es que esto también está sirviendo para para tejer tejer muchas más en redes ¿no? socialmente hablando y ya no solo con los vecinos que igual antes tenías menos trato sino también como te decía antes con gente que hacía mucho que no hablabas que ahora de repente hablas y que de repente empiezas a recordar muchas cosas yo creo que esto nos está viniendo bien para recordar muchas cosas de de amistades que seguramente teníamos olvidadas ¿no? esas fotos de de Ibiza que me mandaba hace poco un amigo mío ¿no? de hace treinta años ¿no? y que dices no me acordaba de esa foto ni con quién estaba bueno pues esas cosas creo que ahora están bastante encima de la mesa ya ¿qué es lo que más te preocupa ya de tu trabajo? ¿cuál es tu mayor preocupación ahora mismo? lo que no te deja dormir lo que le das mil vueltas lo que le llamas al presi presi esto ¿cuál es tu preocupación? bueno mi preocupación es que no hay nada no hay nada que sea oficial no hay una fecha oficial no sabemos si se va a jugar la liga no sabemos si se va a jugar la copa no sabemos nada y a mí eso me crea me crea un malestar pero entiendo entiendo que es porque estamos debajo del ministerio de sanidad y del gobierno que son los que tienen que dictar las pausas y son los que tienen que decidir si se puede jugar al fútbol o no y yo creo que esto es lo más importante porque fuera de esto lo más mucho más importante que esto es la salud de la gente y que no haya fallecidos que haya los menos contagios posibles que se tenga súper mantenida y súper controlada esa pandemia y a mí eso es lo que me genera bueno pues muchas veces mala leche porque realmente todo cada día cada día me imagino que como decía antes científicos epidemiólogos virólogos etcétera cada día encuentran algo nuevo de este virus y cada día hacen lo posible para que nosotros podamos restaurar nuestras vidas y eso si te digo la verdad me preocupa más que el fútbol evidentemente yo también sí me gustaría resaltar que cuando hacemos esta entrevista y hablamos de fútbol que nadie se olvide que tanto a Rafa Alcorta que está en su casa como a un servidor la mayor preocupación primero son las vidas las personas que se quedan en el camino los amigos los familiares los que están sufriendo en los hospitales los sanitarios los bomberos la policía en fin que sepan que aunque hablemos de fútbol no cabe ninguna duda no nos queda más remedio que tener siempre en mente Rafa lo que tenemos que es la enfermedad las consecuencias y que la salud es lo importante y porque además todos tenemos amistades que están trabajando sin parar desde hace un mes en los hospitales y todos tenemos amistades que se nos han ido y creo que bueno no habrá tanta gente que se haya librado de eso entonces todo eso te hace te hace mella te hace mella pensar en esos en esos amigos que se han ido y que sus familias no se han podido despedir y eso es algo que tiene que ser durísimo la verdad entonces todo eso es mucho más importante que el fútbol bueno y ahora en el tema futbolístico en quien hay que fijarse en esta historia lógicamente siempre como bien apuntas al amparo de Salvador que es el ministro de sanidad pero en quien hay que fijarse en el futuro del fútbol alemán Bundesliga en la liga italiana que parece que también marca plazos el día 4 empiezan también a funcionar con entrenamientos individualizados a quien miramos italianos alemanes franceses yo creo que nos deberíamos mirar a nosotros yo creo que cada país tiene un contexto diferente cada país tiene unas fechas diferentes cada país tiene unas cifras de fallecidos y de contagios diferentes yo creo que nosotros nos tenemos que mirar en nosotros y ir día a día y que las máximas autoridades tengan claro cuando se pueda jugar al fútbol cuando los tenistas puedan jugar al tenis cuando los del básquet puedan jugar al baloncesto etcétera 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 crean que se puede hacer es cuando nos pondremos todos en marcha pero no creo que tengamos que no no porque creo que sería un error mirar si Alemania va a empezar antes que nosotros si los italianos también si los ingleses es igual lo que pase a nuestro alrededor lo importante somos nosotros y somos nosotros los que tenemos que restituirnos como sociedad en todos los aspectos y nos tenemos que mirar a nuestro propio ombligo que es lo que hemos hecho bien que es lo que hemos hecho mal eso se tendrá que hacer cuando todo esto acabe pero no creo que sea buena idea fijarnos en las demás ligas bueno todavía el Athletic yo creo que además con buen criterio está esperando al impacto el impacto económico que pueda resultar de toda esta situación de crisis no habéis querido trabajar más a fondo en el tema de los sueldos en las fichas en lo que pueda pasar el próximo año porque evidentemente todavía no se sabe cuando vamos a empezar si va a haber tele si no va a haber tele bueno pero si hay una negociación que entiendo que has estado ahí entiendo que también tú vas a aceptar esa rebaja en los monumentos que percibes ¿va a ser suficiente lo que el Athletic sus jugadores su cuadro técnico han pactado ¿va a ser suficiente para que económicamente el club esté a salvo? yo creo que sí creo que va a ser suficiente para que los muchos trabajadores que trabajan en este club estén tranquilos creo que la negociación como no podía ser de otra manera todos llegamos a un acuerdo de forma muy rápida porque creo que lo que interaba era el sentido común y así lo hemos hecho ¿no? todos ¿no? por supuesto la plantilla el primer equipo los primeros y luego los cargos directivos los que hemos tenido que estar ahí también por supuesto porque de lo que se trata es de ayudar al resto del club y creo que eso es lo más importante tú lo has dicho ¿no? hay muchos empleados en el Atleti sufriendo en sus casas seguramente viendo este programa y bueno ¿qué va a ser del fútbol? ¿qué va a ser de nosotros? ¿qué va a ser de la persona que trabaja en las taquillas? ¿de aquel que se pone la boina roja para que entres al campo? ¿no? hay muchas familias dependiendo del Atleti ¿no? sí pues por eso yo creo que nos hemos puesto todos manos a la obra ¿no? primero el club lo que ha querido ha sido proteger a sus trabajadores y cuando el club te pide ayuda pues todos tenemos que estar ahí ¿no? yo creo que no solo es para lo bueno sino también para lo malo y así lo hemos hecho todos Rafa y termino con el tema del dinero que tampoco es una cosa que te guste hablar porque evidentemente tú te dedicas a otra cosa ¿no? pero si sería necesario o si fuese necesario otro esfuerzo económico porque las cosas no dan ¿habrá problemas en la plantilla para asumir? a ver yo creo que no habrá problemas con nadie con nadie es imposible que haya problemas con nadie pero lo que tenemos claro es que las cosas se han hecho bien ha habido personas que han trabajado muchísimo en esos números para decirnos oye necesitamos creo que son gente de primera línea gente top que hay en este club y espero que lo que hemos hecho hasta ahora sea suficiente para que el club viva lo mejor posible el escenario que se plantea impepinablemente aunque haya gente que todavía piense que pronto el público va a volver a los estadios es en definitiva jugar en junio o julio o quizás la próxima temporada pero en principio sin público tú has sido jugador de fútbol ahora eres director deportivo pero has sido jugador de fútbol esta sensación a quien favorece a quien perjudica que siente el profesional cuando salta al campo y no oye más que lo que le está diciendo el portero el compañero en el campo yo creo que va a favorecer al que menos lo piense si tenemos que pensar si es mejor o peor vamos mal las cosas son como son son medidas extraordinarias porque estamos ante algo extraordinario y entonces hay que aceptarlo lo antes posible si esa puerta cerrada será una verdadera pena sobre todo por nuestros aficionados por los aficionados del resto de equipos pero es lo que hay que hacer y no hay más y en eso yo creo que el jugador no debe pensar lo que debe pensar es que ojalá se pueda reanudar esta liga ojalá se pueda acabar y ojalá se pueda jugar esa final de copa en ese aspecto yo creo que habéis sido muy honestos ¿no? habéis pensado más en los socios del Atleti que en vosotros mismos ¿no? porque yo creo que disputar una final cualquiera quiere y cuanto más pronto sea mejor ¿no? pero habéis pensado no vamos a esperar el tiempo que sea suficiente pero que haya público ¿no? ahí estáis pensando más en los socios del Atleti es que si no fuera por los socios ¿qué seríamos nosotros? realmente los socios son el sustento de este club y evidentemente nosotros no podemos dejar de jugar un partido sin gente porque eso nos beneficia o no de alguna manera o sea es impensable que una final de copa histórica además con nuestros vecinos con la Real una final vasca es que no no me lo imagino sin gente no 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 me he puesto ni a imaginármelo porque no no me lo podría creer o sea que evidentemente evidentemente claro que pensamos en la gente que que nos que nos sustenta y la gente además que nos da mucho ánimo en cada partido muchos puntos cada liga oye que que mala gaita ¿no? todo lo que ha pasado ¿no? de repente pasa quizás en el mejor momento ¿no? con el Athletic metido en la final con un Athletic que gana en Valladolid y que en la tabla se pone cómodo ¿no? que es importante para cualquier equipo no tener esa presión de lo que pueda venir por debajo ¿no? que puñetan que cuando un director deportivo pues va haciendo su trabajo y va viendo la recompensa y de repente se la quitan tiene que ser tiene que ser jodido ¿no? por cierto que me perdonen los que no son socios que animan tanto o más que los socios que me perdonen de verdad también también si no fuera por vosotros no estaríamos aquí perdonadme a ver yo creo que el equipo el equipo había cogido aire el equipo yo creo que estaba otra vez en en un buen momento y nos tenemos que quedar con eso nos tenemos que quedar con eso ¿no? que quedan 11 partidos de liga que si se reanuda esta liga vamos a seguir vamos a seguir con esa cola positiva no tengo ninguna duda y yo creo que el parón es malo para nosotros pero para los demás también o sea que en eso no creo que haya ningún problema bueno la final de copa había muchas ganas Rafa de que estuviese un chico que se llama Aritxa Duriz si pero es que no sabemos cuando va a ser la copa ¿has hablado con él? bueno hemos hablado si claro que hemos hablado si ¿y cómo está? bueno pues yo creo que está fastidiado ¿no? porque yo creo que él lo que quiere es acabar este año acabando la liga y jugando la final de copa pero como nadie sabe lo que va a pasar pues me imagino que tiene la misma incertidumbre que tienen los demás quizás es él algo más ¿no? porque al ser el último año el año que ha dicho que se iba a despedir pues la verdad es que sería una faena que no se reanudara la liga y que no se jugara la final de copa porque además no le volveríamos a ver con la camiseta rojiblanca que es lo que queremos todos Clínica Bilbao Más de 25 años contigo Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros Clínica Bilbao de total confianza son días de incertidumbre de paciencia y de sacrificio días de persianas cerradas en Baracaldo nos quedamos en casa todas y todos pequeños pequeñas y mayores en nuestros balcones lo hacemos para ganar esta batalla y la ganaremos nuestro comercio y hostelería también lo hacen incluso a costa de su propia supervivencia ahora están donde les necesitamos ¡Gracias!